Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, en el video de hoy vamos a hablar sobre los cambios de economía que ha propuesto War Thunder. Aquí tengo unos links que han salido, os los dejaré abajo en la descripción, así que si queréis leeros, os los dejo, obviamente. Y vamos a ver cómo ha subido las ganancias de leones y etc. En vehículos de tierra vamos mejor, en aviones vamos mejor, lo que no me acaba de gustar es que los helicópteros parece que se investiguen más lento. O máximo, sí, el premio máximo, el multiplicador de leones, de helicópteros que se investigan, baja de 380 a 300 en realistas y de 520 a 430 en simulador. No acabo de entenderlo. La flota sí que sube bastante, la flota por ejemplo, investigable, la que no es premium. El multiplicador de ganancias pasa de 320 a 600 y el premium de 500 a 800. Hay otras cosas que, por ejemplo, el steward chino ahora ya es de reconocimiento y puede reparar a los demás. El JPZ45 se ha movido al rango 4 antes del Jack Panther. No lo entiendo. Yo creo que debería ir después del Jack Tiger, pero bueno. Bueno, no sé. No sé, no sé. El vehículo BMP2M se reduce su coste. Bueno, todas estas cosas están... Están bien. Y... Los siguientes vehículos se cambian al tanque ligero. M18. M18 chino. El clase 3P, Chiantavros. Type 16. Pasan a ser tanque ligero. Yo no sé en qué cambia eso. Valdrán un poquito menos de sacarlos. Pero el hull break... El hull break sigue ahí. Y ahora lo que vamos a ver es los cambios de precios. Eso es lo jugoso, lo interesante. Vamos a pasar a ver la tabla. Tendría que aparecer una tabla ahora. A ver si carga. Ahí, ahí. Ahí aparece la tabla. Vamos a hablar de precios. Ah, sí. Que no estoy en medio. Vale. Tiene que haber una manera de... interactuar para que pueda verlo yo también. Sí, se mueve, sí. Es que hay una URL, la anterior, de la que estaba hablando, que no se podía mover. Y bueno. Vamos a fijarnos en los costes de reparación. Aquí, está en ruso y en inglés. La diferencia es lo que vamos a fijarnos. Lo más impactante. Ojalá hubiera un botón de esconder arcade. Y no sé. No tener esta columna aquí. O que empiece con... Realistas y luego, bueno, no sé. No me gusta que estés realistas aquí al principio, pero bueno. Me molesta verlo. A ver. 4.000. ¿Qué es esto? P38. No sé. No lo juego. Pero que suba 4.000... No sé. Es que todo eso de los stats. Esto que baje 30. Son todo... Es una máquina. Es un algoritmo que lo calcula. Un algoritmo. Esto que es 7.000. ¿Qué es esto? Phantom C. Claro. Phantom C. Esto es el precio de... ¿Esto es repararlo? ¿Esto es repararlo? ¿Qué me estás... ¿Tan caro es? Esto es realista, ¿no? Ah. Yo es que estoy mirando la columna que no es. Estoy mirando la columna que no es. Perdón, 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 perdón. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Vale. Vale, 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 vale. Vamos a empezar de nuevo. A ver. Aquí. Todo esto va bajando. A ver, que bajen un poco me parece bien. Porque los aviones, si pasan de 10.000, ya... Tiene que ser muy buen avión para usarlo. Todo esto va bajando. Han bajado... ¿Qué es? F9. Sí, está bien. Está bien que baje. No me gusta que valga 16.000. 12 está mucho más atractivo. Pero lo jugoso no está aquí. Lo jugoso está... Claro. También hay que decir que son unos cabrones aquí. Aquí te ponen el vehículo que está sin mejoras. O sea, lo podemos comparar. A ver. Tengo que abrir War Thunder. Mientras tanto... Os lo enseño, os lo enseño. Cuando encontremos un vehículo caro... Os enseño la diferencia porque es abismal. Pero literalmente abismal. Aquí, ¿qué está pasando? Es que me lío con las columnas. Me lío, me lío, me lío. A ver. Es la tercera, cuarta, quinta... No. Es la tercera, cuarta, quinta, ¿no? Sí. Tercera, cuarta, quinta. No. Cuarta, quinta, sexta. No sé ni contar ya. Vale. Vamos a bajar. A ver si vemos alguna diferencia así bastante... Notoria. 3.800. Uh, el Bradley. El Bradley a3. El Bradley a3 sube bastante. Pero bueno, no me sorprende. Porque... Es muy bueno el Bradley. Es muy bueno. Te hace el lío a los top tier. Y es bastante, bastante bueno. LTV. Se ha salvado. Se ha salvado de estas cosas. A ver. ¿Qué más? No hay muchos cambios así notorios. De momento en lo que es vehículos de aire o vehículos de tierra en Estados Unidos. Sube T55. 2.000. Madre mía, le han... Vamos. Es que el precio ha cambiado. De 1.000 a 3.000. O sea, le han triplicado el precio. Eso... Eso parece tontería. Pero imaginaos un Leo 2 a 6 que pase de valer 20 a valer 60. Eso... Eso es un cambio bastante drástico. Mercabas. XM. Empezamos con la flota. La flota... La flota sí que tiene un poco más de lío. Brooklyn. De 15.000 a 27.000. Vaya esnifada. Sí que es verdad que los... El bonificador de flota ha aumentado. Casi el doble. Claro. Ya sabemos cómo va la flota. Si tú tienes que matar a alguien. No cuenta el daño que le has hecho. Si no, cuenta ese último disparo que le das. Si tú le haces 90 de daño. 90 por 100. Y luego viene un... No sé. Un destructor de estos. O un... Imperatriz María o algo así. Le da un tiro HE. Que pesa... Como tu barco y un poco más. Y lo mata. Eso sí. Ese tiro... A lo mejor le hubiera hecho nada. Pero claro. Como es el último. Pues lo remata. Y nada. Eso es lo que... Con eso te quedas. Pero bueno. Eso no es todo. Hay cambios aún más brutales. El Baltimore. 6.000 valía. Con lo agradable que era. Jugarlo. Ahora pasa a ser 20.000. Baltimore está bien. Estaba muy divertido. Un vehículo de evento. Que si te has matado a jugarlo. Pues que tengas un barco barato. A ver. Realmente la diferencia entre un tanque y un barco no tiene precio. Es que no es normal. Los barcos si fuese realista en comparación con los tanques. Tendrían que valer como mínimo 300.000 repararlos. Porque no es lo mismo 4 tripulantes. Que te valen 20.000 repararlos. Bueno. Un vehículo. Que 1.500. Como es el Baltimore. Pero bueno. Helicópteros. Helicópteros. ¿Qué pasa con los helicópteros? Nada. Nada muy significante. Alemanes. Alemanes. Sí que hay un poco más de lío. El Yabo. Me lo esperaba. Me lo esperaba. Pero no me esperaba tanto. Ese Messerschmitt con la bomba. Que han puesto en el último parche. 6.000 sube. Ni lo he probado aún. Y ya lo han subido 6.000. El CL13 baja. Debería bajar más. Porque no entiendo por qué vale tanto. En ese nivel te puedes encontrar cosas como Lightning. Y Lightning es de otra liga. Aquí nada interesante. Aquí tampoco. El 28. Me gustaría saber que han hecho con los. Con los TA. G91. G91 baja de precio. Baja de precio el G93. Esto sí que no lo entiendo. Esto sí que no lo entiendo. Bueno. ¿Dónde está los TA? Aquí está los TA. Bueno, bueno. Bueno, bueno. El C3. Baja de precio. Claro. Según Gaijin. El nuevo precio del C3. A ver si lo veo. Es esta columna. Es 26.000. ¿No? Vamos a ver si es cierto. Vamos a cambiar un momento al War Thunder. A ver si es. Es esta columna. Tengo C3. aquí me falta dos mejoras aún pero bueno, el precio no es 23.000 es 38.000 que cambia la cosa si el vehículo está con mejoras pero Geijing como que no se da cuenta o se da cuenta pero no no te lo enseña no vale tanto, 23.000 eso no es mucho, pero claro, cuando entras al juego son 38 y dices, tío esto no es lo que me han prometido volvamos aquí se me han reiniciado desde abajo por donde iba vale, por los aviones alemanes por aquí, sí a ver, yo me la he estado ojeando la tabla un poco antes y no he visto nada muy 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 drástico pero vamos a seguir viendo importante estoy fijándome si hay algo con mucha diferencia 4.000 al E100 le bajan el precio al E100 que ese está muy bien pero bueno, no me afecta mucho porque no lo tengo Westphalen Helgoland 10.000 más 17.000 más vale, Westphalen a ver claro, esto es 46.000 no pone que va a valer ahora vamos a ver lo cierto que es 46.000 me fío yo menos de esto porque no lo tengo comprado algo falla porque no lo tengo comprado algo, algo me falla aquí vale, vale, vale no pasa nada y otra vez se actualiza que hay asco de navegador iba por aquí, no sí, iba más o menos por aquí es que eso es lo que más lo que más me ha sorprendido la flota alemana es que ya no sé no sé en qué piensa esta gente hostia hostia esto sí que esto sí que es un cambio SMS Fondertam de 6.000 a 35.000 29.000 más le han dado pero pero esto qué es rusos a ver qué pasa en rusos a ver diferencia a ver si hay alguna diferencia 3.000 más para el IAC no pasa nada 4.000 más para el SU-17 ya eso eso me lo esperaba 5.000 más casi que bueno es que es que no no es un cambio no es una tabla realista porque no te enseñan no te enseñan cuando está wow SU-11 wow eso es su-11 pero por qué por qué le bajan tanto si es buenísimo ese avión es buenísimo entiendo que le bajen hasta 10.000 pero no 14 qué pasa que no se vende sí sí es efectivo como un MiG-9 pero tiene dos bombas y con dos bombas bien tiradas matas a dos cómo se nota que no se vende el avión cómo se nota me he harto qué más qué más podemos usar aquí un cambio muy significativo 2.000 y S7 bajan de precio raro raro no sé si es correcto eso ¿no? 15.000 más para el portava vale flota sube no sube 29.000 pero también sube y 15.000 más para Emperatriz María que Emperatriz María aquí pone 45 lo voy a mirar rápido cuánto vale en el juego que yo lo tengo ahora vale 38 y aquí dicen aquí dicen que vale 38 algún vehículo sí que está teniendo en cuenta las modificaciones o qué pasa no sé no sé eso es un poco un poco lío un poco lío de momento a los helicópteros nada muy significativo pasamos a Reino Unido van bajando me gusta me gusta ver que la diferencia cambia menos 4 hostia Spitfires bajan de precio eso también está muy bien básicamente todo va bajando son buenos cambios para aviones y tanques pero no son buenos cambios para barcos muy poca gente juega a barcos y no todo el mundo se sabe que cambian los modificadores de ganancias claro verán que un barco pasa a valer triple y eso mira el ataque británico también premium el ataque premium británico pasa a valer 13.000 casi 14 a valer 3 tampoco se vende por lo que veo que ha pasado he bajado de golpe vale ahora bueno en general me gusta me gusta todos los cambios menos menos los de la flota a ver si me sorprende algo con reino unido menos si es el ataque shock vale vale canarbon canarbon baja de precio y ya era hora yo creo que ya que lo subieron a 7.3 deberían no pasar de pues del precio que tiene claro aquí te dice que el precio es 14.400 pero realmente ahora lo estoy mirando realmente el canarbon donde lo tengo vale 18.795 o sea que estos precios y básicamente pues es esto no creo que voy a hablar más de estos precios ya os habéis hecho la idea os dejaré el link abajo por si queréis informaros del todo básicamente pues eso cambios de precios y si queréis consultar vuestro vehículo sobre el cual no he hablado ni mencionado ni ha salido pues lo miráis en la tabla y ya está me despido aquí de vosotros y nos vemos en el próximo video chao chao chao